¿Qué es lo que se llama Iker Vicente? Bueno, me llamo Iker Vicente, me dedico a las artes plásticas. Trabajo un poco como en la escultura, en los límites de la escultura con otras disciplinas. En el trabajo siempre me ha interesado tratar de hacer un títere que camine, siempre es como una cuestión complicada, entonces he buscado maneras de resolverlo de manera mecánica o teniendo que ver con la rueda. El título de la exposición se llama Correrías sin Prisa, las nuevas aventuras de Laszlo Losla y la banda Sin Fin. Es un juego, es un título juguetón, tiene que ver un poco con esta idea de un juego de palabras entre correrías sin prisa, correrías tiene que ver con aventuras y cosas así, como en un lenguaje más como de historieta o así, y sin prisa y al mismo tiempo es correr, entonces es como jugar con las paradojas, me interesa eso, que haya humor y que haya paradojas. Los invito a que vengan a la expo, va a estar interesante, espero que les llame la atención, va a haber posibilidad tanto como de jugar en ella, como de ver y de participar en un juego propuesto por otros artistas que vengan a visitar la exposición y nos hagan jugar en ella.